90% de las langostas de eeuu proceden de maine en este lugar como salen las langostas directo del barco se acerca gente de todo el pueblo venir a comprar y te las venden vivitas y coleando existen dos tipos de langostas la de agua fría y la de agua caliente las de maine son de agua fría y se dice que son las más ricas del mundo y con toda la honestidad mi idea era ir a comer una pero la verdad que después de verlas ahí no pude el negocio de la langosta en maine ha pasado de generación en generación y no existen corporaciones son negocios familiares que mantienen las tradiciones desde los 1800 para mantener la población de langostas saludables maine tiene muchas leyes como por ejemplo que sólo atrapan adultos de 5 a 7 años